Te crees que eres un tío hecho y derecho, ¿qué más te puedo decir? Piensas que todo gira a tu alrededor, desde la luna hasta el sol, en ti confía casi toda la pasma, les das buena información, los trapicheos los haces tú, sin dar ninguna explicación. Míralo bien, ese rey del barrio, el que maneja todo lo que hay aquí, él no quiere entender que es el mal, que es el bien, ni le importas tú. Míralo bien, ese rey del barrio, el que maneja todo lo que hay aquí, ¿Quién te iba a decir que acabarías la sed a la inquietud? Míralo bien, ese rey del barrio, el que maneja todo lo que hay aquí, él no quiere entender que es el malo, que es el malo, que es el malo, que es el malo. En la calle ¿Quién es el rey de barrio? ¿Cómo se llama él? Churrasco, siempre está churrasco, en la luna churrasco Provoca seguridad, churrasco, ya te acabas Cuando empiezas, dejas huele, que hasta los piedras se van Churrasco, miralo bien, churrasco, brincha en el churrasco Mi animal churrasco, vete acá Si estás, me hace la trama, clavándote la mirada Buenas de locos, quien pasa el tiempo, cuenta siempre vigila Padre de los que apuntan como un cañón ¿Quién es solo el rey del barrio? ¿Tú no sabes quién soy yo?